¡Simon! ¡Tu taladro será aquel que perforará los cielos! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Solo queda una cosa que hacer! ¡Gamina! ¡Espero me lo devuelvas por más de 10! ¡Claro! ¡Rose! ¡Rose! ¡Flight the Power! Adiós... Amigos... ¡Rose! ¡Rose! ¡Flight the Power! ¿Eh, hermano? Ese día... perdimos... algo que no podríamos reemplazar... ¡Rose! ¡Rose! ¡Flight the Power! ¡Mi hermano se ha ido! ¡Murió! ¡Pero el símbolo de mi espalda! ¡Y en mi corazón! ¡Él siempre va a estar conmigo! Así que esto es la energía espiral. Es increíble. Entiendo. Yo también puedo tener sueños, ¿eh? ¿Kate? Te amo tanto, Simón. Lo sé. Yo también. Te amo. No nos subestimes. Vamos a derribar cada obstáculo que nos pongan por delante. Porque somos la Brigada Daiguren. A través del espacio y las dimensiones. Ten que topa. ¡Curre Langan! Daiguren. Haz lo imposible, mira lo invisible. Roll, roll, fight the power. Tócalo intocable, rompelo y rompible. Roll, roll, fight the power. El poder que hay en ti poco a poco va a surgir. Tus sueños pieza por pieza podrás construir. Porque somos soldados imparables en la guerra. No entiendan fácilmente los tumbamos en la tierra.